1, 2, 3, fuck it! Que en un momento determinado Instagram tuvo ganas de copiarse de Snapchat Y entonces creó las Instagram Stories Y como se tenía que copiar más todavía Que hizo, creó filtros La gran mayoría de las personas lo que hacíamos Era no usar los filtros de Instagram Porque eran malísimos Y usar los filtros de Snapchat que eran mejor El tema es que ahí había medio que hacer un laburito Porque tenías que abrir Snapchat Grabar, guardar el videíto Ir a Instagram, subirlo No daba Resulta que Instagram en algún momento de la vida Dijo, ya fue chicos Somos malísimos creando filtros Dejemos que la gente los cree Y así empezaron a aparecer más y más filtros en Instagram Que los crean los mismos usuarios Ustedes pueden crear filtros, yo también Ustedes capaz crearon algunos Yo ninguno Pero yo tengo muchos copados que uso siempre Antes de empezar a chusmear los filtros A probarlos y a que les muestre y demás Les voy a contar cómo pueden hacer para buscar filtros nuevos O robarle filtros nuevos A las personas que ustedes siguen Si abren Instagram Stories Van a ver que abajo les aparecen los filtros que tienen Que son los que vienen con Instagram Que son malísimos, casi todos Y los que ustedes se hayan guardado Si es que se guardaron algunos Al final van a encontrar una lupita Si van a esa lupita Van a ver todos los filtros que existen Ahí pueden probarlos Y si alguno les gusta Lo que van a hacer simplemente es Tocar ahí donde dice guardar Y les va a aparecer directamente Cuando ustedes abran las Stories Les van a aparecer ahí abajo Otra manera que es la más práctica Porque directamente cuando ves un filtro que te gusta Te lo guardas Es cuando están viendo las Stories De las personas que ustedes siguen Si ven que tiene algún filtro copado Chusmean ahí arriba Y van a ver que aparece el nombre del filtro Tocan ahí Y ahí lo van a poder probar Como en el paso anterior ¿Ok? Es súper fácil Porque así tienen después Una variedad más grande de filtros Para usar los que les gusta Porque hay algunos que están buenos para una cosa Otros para otra Así que está bueno tener variedad Ahora sí Explicado todo esto Vamos a ir a chusmear filtros El primer filtro del que les quiero hablar Es este que están viendo acá Y la verdad es que lo estoy usando Hace no tanto tiempo Este me gusta porque tiene maripositas Pequitas Y además tiene como una tonalidad Así como medio rosa pastel Me acuerdo que este se lo robé A Grace Villarreal Porque ella lo estaba usando Y me encantó La verdad es que me gustan mucho Estos filtros que te suman cositas Tipo pequitas O dibujitos en la cara O maripositas Y todo eso Van a ver más de esos Otros filtros que me gustan mucho Son los que le dan un toquecito retro Y al mismo tiempo de color a la imagen Estos normalmente los uso Para cuando quiero mostrar algo Si estoy hablando de No sé De libros O de maquillaje O muestro algo de mi casa Me gusta hacerlo con estos efectitos Este me gusta porque tiene Esas manchitas de retro Además tiene como una tonalidad rosadita Obvio que también Estos los podés usar Para yo que sé Cuando estás hablando O cuando no sé Te querés sacar una selfie Están buenísimos Otro parecido a ese Pero este creo que es Uno de mis favoritos Este tiene Esa tonalidad súper retro Que es como un rosadito Pero también oscurecido Y con las pintitas esas Este es uno de los que más uso Así que si me siguen en Instagram Probablemente lo conozcan Lo uso para todo A veces para hablar yo A veces para mostrarles algo Y la verdad es que Una joyita Uno de los más divertidos Que tengo Por el amor de Dios Es este filtro Que me encanta Porque tiene Como todo un look Noventoso Hebillitas Gafas Argollas Y además Es como que Te queda bien en la cara No se nota como forzado Así que Este lo vengo usando También bastante Porque me resulta súper divertido Mi favorito Perdón Sé que hace dos Dije que ese era mi favorito Pero este es Amor total Porque es como A mí me gustan mucho Las imágenes saturadas Si me siguen en Instagram Vieron que mis fotos Siempre tienen muchas saturaciones Como que son muy coloridas Entonces este filtro Me encanta Porque combina dos cosas Que me gustan mucho Saturación Y grain Que no me acuerdo Como se dice en español Pero no importa Ustedes me entienden El granuladito ese Como de foto antigua Este lo uso un montón Para no sé Cuando hablo yo Cuando les muestro algo Es como mi filtro de cabecera Otro de los muy divertidos Es este Que ahora no me acuerdo bien Cómo se llama este personaje Pero es de esos personajes Coreanos Que yo soy súper fan Tipo Hello Kitty Y todos esos Y este me fascina Porque además de que Tiene un lindo color el filtro Tiene destellitos Y todos los dibujitos ahí Y me encanta Porque los dibujitos No es que aparecen solo Cuando grabás tipo selfies Si grabás al revés También se ven los dibujitos Este lo amo Lo uso un montón Me gusta mucho el color Porque tiene un color tipo Pichi Duraznito Pero además me gusta Porque tiene la palabra Que dice pichi Que tal vez es como medio colgado A veces cuando lo uso Digo ¿Qué tiene que ver esto? ¿No? Pero no sé Es como que ese filtro Me gusta un montón Y lo uso bastante Este sirve solo para usar En modo selfie Así que es más para Cuando estás hablando Y eso También me gustan mucho Los filtros que tienen marcos Porque los uso mucho Para cuando estoy mostrando algo Y también Cuando estoy hablando Este es como súper noventoso Me hace acordar mucho A mis libros Starly Zoe Porque la verdad Es que tiene toda esa onda Del diseño de interior Que tienen los libros Y la verdad Me encanta De esta chica Que es una ilustradora De hecho Tengo varios filtros Y son joyitas Y este Hablando de los 90 Es súper noventoso también Tiene muchas cosas Que me gustan En primer lugar Todo ese efecto Y ese juego De Windows No sé 95 En tonos rosados Violetitas Que me gustan Después tiene los stickers En la cara Que están buenísimos Y por último Me gusta mucho Como el acabado Vieron que es como Grain también Y con un toque Violetita Este se puede usar En ambos casos Cuando lo usas En modo selfie Te aparecen los stickers Pero también lo podés usar Para mostrar algo Y te queda como el marquito Está buenísimo Y hablando de marquitos Este es uno de mis favoritos Porque lo que tiene de bueno Este Contra todos los otros Que mostré Bueno no mostré muchos De marquitos Pero sí Hay muchos de marquitos Que tienen filtro de color Este no tiene filtro Solamente es el borde Entonces está bueno Para cuando por ejemplo Yo les quiero mostrar algo De maquillaje Si quiero mostrar No sé un esmalte Un labial o algo así Quiero que vean realmente El color que tiene Entonces recurro a este filtro Y les voy a decir la verdad No soy muy fan De los filtros de anteojos Tampoco en Snapchat Siempre es como que Me molestan No sé Es como que siento que Con anteojos Como que ya No sé Es como que yo te aguanto Orejas de oso Pero los anteojos Como que me suenan Muy chamuyo No sé Cosas raras Vieron que pienso yo Pero este de anteojos Lo amo Porque en primer lugar Tiene también Ese estilo grain retro Que está buenísimo Y además tiene las gafas Que hacen como un destellito Y si vas tocando la pantalla Los colores de las gafas Van cambiando O sea Hay de diferentes colores Y no sé Es como re lindo Ese filtro Hablando de marquitos Este es el marquito Más lindo Del mundo Lo único que tiene de malo Es que te achica mucho La imagen Porque el marco es muy ancho Pero es re lindo Porque además también Tocando Podés ir cambiando Las tonalidades Hay todos tonos pasteles Y todo como muy Así como Con un estilo muy tumblr Y este es otro De los que me gustan mucho Para usar Cuando les quiero mostrar Algo Un libro Una taza Un muñequito Algo O un paisaje Porque tiene como Esa tonalidad naranjita Que es como muy linda Y también como un efecto retro Este lo acabo de descubrir Hace muy poquito Así que creo que No lo vieron nunca En mi Instagram Es también un filtro retro Que tiene como Los bordes de Cámara ¿Cómo se dice? ¿Me sale cámara digital? ¿Cómo se dice? Bueno, de cámara vieja Ustedes me entienden No me acuerdo el nombre Pero está buenísimo Porque tiene una linda tonalidad De retro Y tiene esos Dos bordecitos Está bueno para usar A modo selfie Y también para Nada Mostrar cualquier cosa Que quieran mostrar Y obviamente chicos Flor Que es una seguidora Que es la más crack Del mundo de los crack Hizo varios filtros Hizo uno de la mafia FD Y también hizo uno de Starly Zoe También hizo uno de Pepper Pero me hacía un montón De figuración ponerlo acá El que están viendo ahí Es el de Starly Zoe Que además está bueno Porque tiene el logo de Starly Que te lo pone acá en la cara Pero si tocas Te cambia Y te cambia por el logo de Zoe Esos son mis libros Starly y Zoe Amistades imperfectas Que están situados en los 90 Y demás Y ella hizo este filtro inspirado Y los filtros que te ponen maquillaje La verdad es que no me gustan mucho Porque lo siento como re truchos Como que siento que es alta estafa ¿No? Pero hay algunos Los que tienen color Cosas así divertidas Que me gustan bastante Este lo acabo de descubrir hace poquito Y me gusta mucho Porque tiene diferentes delineados De colores Que tocando la pantalla Van cambiando Ahí en la imagen que estén viendo Yo ya tenía delineado negro Pero bueno Arriba se ve el colorcito Y está buenísimo Me encanta Y este chicos Lo descubrí Antes de grabar este video Y lo amé Por muchas razones En primer lugar Porque tiene como una onda Así como super 90 Tiene pequitas Que siempre es lindo No sé Es como que la gente Que tiene pecas Odia las pecas Y los que no tenemos pecas Nos queremos poner filtros de pecas Vieron las vueltas de la vida Pero bueno Me gusta mucho Porque tiene estos dos baby Acá como en una letra Súper noventosa Y además Te toma como Como un color raro en los ojos Como si fuera un rojo Pero no es rojo Como si fuese un fucsia No sé Prepárense para que no lo deje de usar Este otro me fascina Lo acabo de descubrir Hace un ratito Antes de empezar con este video No sé muy bien Como describirlo Pero ustedes lo están viendo acá Es re lindo Tiene como ya de por sí Un tono como brillante Y al mismo tiempo Tiene como esos Eso 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 Lo estamos viendo Por suerte Porque si nos teníamos que limitar A lo cansado que voy a decir yo Acá esto no se entendía nada Y este lo amé Por varias razones En primer lugar Porque tiene esa tonalidad Rosadita Y tiene como los destellitos Esos no son destellitos Son como los puntitos esos De retro Dios Soy malísima Yo pensé que era malísima Describiendo los colores De los esmaltes Y de todo eso Chicos Desbloqueé Un nuevo nivel de estupidez Pero bueno Lo están viendo ahí Y este filtro es súper lindo Porque tiene acá como una curita Con florcitas que le salen Y esa tonalidad rosadita Como retro Me encanta Este va a ser la verdad Es medio turbio No sé ni por qué me lo guardé Porque sinceramente ¿Qué está pasando? Te hace acá como una No sé Una serpiente Un dragón Tipo un dragón chino No sé En naranja Pero te cambia la cara mucho Y te la cambia rara Porque te mete labio fuerte Y además como que Estás achinada Ven que estoy rara Pero bueno Yo qué sé Está divertido Para alguna vez que queremos Hacer una broma y eso Ay Y este chicos Me parece lo mejor del mundo Lo descubrí también recién Tiene como una linda tonalidad Pero es muy claro el filtro Así que no es que te cambia mucho El color natural Y después tiene dos maripositas Que se mueven Porque vamos a decir la verdad El primero de las maripositas Y los millones de filtros Que hay de maripositas Son re lindos Pero este es como que Realmente siento que tengo Las mariposas que se posaron en mí Y ahora sí chicos Estos sí son destellitos Este me gusta mucho Para usar en modo selfie Y también para mostrar algo Porque tiene destellitos Pero bien suaves Y Bacon Yo les voy a explicar Le da miedo la luz Siempre que empiezo a filmar Tipo le agarra miedo por la luz Y en ese momento Estaba teniendo miedo a la luz Bueno gente Espero que se hayan divertido Miren que no apareció Lo traje a la fuerza Lo traje a la rastra Porque es un montón Chicos ya de él Como que hay que figurar Cuando él quiere No Pepe no se puede así Vos tenés que figurar Cuando se te da el ok Porque este es mi canal Mirás a dormir Te estás muy cansada Para mí vos Tienes que elevar Una queja Allá al puerto Pepe Pogás un montón De laburo ¿Viste? ¿Y Bacon? ¿Qué hacemos con Bacon? ¿Lo damos a adopción? ¿No te lo fumás más? Quiero contarles Si no me siguen en Twitter Que el otro día A Bacon se están cayendo los dientes ¡Bacon veniado en la cara! A Bacon se están cayendo los dientes Entonces estamos teniendo un problema Que es que se le salen los dientes Porque lo está mordiendo Todo el día Pepe Y el otro día Lo miré a Pepe Y estaba todo un sangrentado acá Pero no era sangre de Pepe Era tipo sangre de Bacon Que se le salió un diente Y lo siguió mordiendo Y le dejó sangre acá Igual Pepe se merece todo Porque ha roto Durante estos años ¡Bacon vení! ¿Bacon qué pasó con los colmillos? Perdiste Te faltan dos colmillos abajo A ver mostrarnos ¿Quiere mostrarte? Es un caprichoso ¿Qué me rebotas la cara? Bueno, no quiero mostrar No quiero mostrar Estás perdiendo colmillos por la vida ¿Sabes qué? La gente no sabía Que los perros cambiaban los dientes Se enteraron por mí ¿Qué sos? ¿Cómo Pepe? ¿Vos te vas a dormir? No, gente ¿Saben qué? Chau Espero que les sirvan los filtros Porque yo Bastante problema tengo ya Con estos dos paquetes ¡Bacon ven!